Tijuana, v.C. Guión migrantes centroamericanos se apostaron en la garita El Chaparral, con la intención de conocer las posibilidades reales de ingresar a Estados Unidos, previa solicitud de asilo. Un grupo de más de 200 migrantes salieron del albergue que autoridades locales acondicionaron en la unidad deportiva Benito Juárez, en el centro de la ciudad, para acudir a la línea internacional. Sigue paso a paso el recorrido de la caravana migrante por México hasta uno de los centroamericanos que se entrevistó con autoridades de migración y de la Policía Federal, quien pidió el anonimato, manifestó que permanecerán en las inmediaciones de la garita hasta que su gente lo decida. Indicó que salieron del albergue en caravana, de una manera pacífica y que tomaron esta decisión para conocer realmente cuál será su situación migratoria. Mencionó que el resto de sus compañeros querían llegar al portón e hicieron una valla, pero las autoridades y policías federales hicieron que se regresaran. Sin embargo, aseguró que ellos permanecerán ahí el tiempo necesario. Aseguró que no han tenido noticias sobre las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero que ellos confían en que, Dios le puede tocar el corazón y volverlo más humano. Sociedad, video, así cruzan migrantes el muro y llegan a suelo americano. El comisario de la Policía Federal en Baja California, Juan Carlos Morán, instó a los migrantes centroamericanos a guardar el orden y a respetar la ley. Asimismo, sugirió que regresaran a los albergues de forma pacífica, de la misma forma en que llegaron aquí. En la garita El Chaparral se vive un ambiente de intranquilidad por parte de los migrantes centroamericanos, y las áreas perimetrales se encuentran resguardadas mayormente por elementos de la policía municipal, quienes portan cascos antimotines. Mientras, dos helicópteros del lado estadounidense realizan constantes recorridos a lo largo de la línea internacional en el área de El Chaparral a baja altura. Gracias por ver el video.